Bienvenidos a La Imagina y Sueña al último video especial de Book Camp Klaiza. Estamos en el reto número 4, un reto libre, un reto bastante difícil para mí. Bueno, en general todos han sido difíciles para mí porque como ustedes saben, bueno, yo soy de otra generación, sí, donde veníamos acostumbrados a otras cosas. Todo esto de YouTube es para mí todo nuevo, estoy aprendiendo cosas y cuando dicen reto libre yo digo, sí, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver a todos los tributos, los 10 son gente súper creativa, que les salen ideas, yo no sé de dónde, pero cuando veo los videos digo, ¡guau! ¿Sí? Y parte de eso me puso a pensar que bueno, que yo tengo ciertos paradigmas por ser de otra generación, porque en mi generación leíamos y hacíamos las cosas distintas y por eso decidí, eso me ayudó a decidir el tema de este reto. El tema del reto es libros de los 80 contra libros del 2018. Bueno, primero vamos a ver cómo eran los libros, la literatura y los hábitos de lectura en el 80. Había mucho menos oferta de libros. Las librerías, híjole ir a las librerías, bueno, a mí me tocaron, llegaron a tocar de aquellas librerías donde había una vitrina y tenías que llegar y decir quiero este libro, la señorita lo buscaba y te lo daba empaquetado y no lo podías ver hasta que lo llegaras a tu casa. No sé si les pase, pero parte de leer un libro es enamorarte, ojearlo, verlo, ¿sí? Y entonces quererlo comprar. Esa experiencia, oh, mira, no existía. En las librerías eran pocas, pequeñas, no existían las grandes cadenas, las grandes cadenas que hoy existen. Pues estaban en México, en Coyoacán, empezando a crecer, pero si no vivías por la zona en el DF o fuera del DF, pues olvídalo. Pocos libros juveniles, la oferta juvenil era muy escasa, apenas estaban empezando esa oferta juvenil. La difusión de la lectura, pues era en un programa de televisión o revistas o en círculos literarios donde estaba la gente, pues ya más profesional y especializada, pero para el lector como tú o como yo, pues no nos enterábamos hasta que lo veíamos en la tele o bien alguien nos platicaba del libro. No existían en las librerías todas las actividades para difusión de la lectura. Los círculos de lectura, bueno, yo en la vida los oí. Para que se den una idea de los libros que se publicaban en esa época, les voy a leer una lista de los libros más venidos o más conocidos publicados en los 80. Azteca, El Nombre de la Rosa, La Casa de los Espíritus, Jumanji, Los Límites de la Fundación de Asimov, que después fue una trilogía y después escribió varios libros de las primeras grandes sagas de ciencia ficción. El Cuento de la Criada, El Amor en Tiempos de Cólera de García Márquez, Genial Novela y Perfume, It de Stephen King, Tokyo Blues de Murakami, El Alquimista, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, La Insoportable Levedad del Ser, The Silence of the Lambs, Noticias del Imperio de Fernando Paso, Como Agua para Chocolate, Dos Grandes Best Sellers, Caín y Abel y Raíces. Eso era lo que leía la gente. Como pueden ver, no hay nada de literatura juvenil. ¿Qué leíamos los jóvenes? Y les voy a decir lo que a mí me tocó, que yo leía con mis amigos, con mis hermanos. Si puede ser que otras personas leyeran otras cosas, yo les estoy hablando de lo que nosotros leíamos. Tom Sawyer, Julio Verne, todo el mundo lo adoraba. En la escuela, el mío Cid. Por supuesto que cuando llegaba a la secundaria, te surtían con Liliada y la Odisea, lo cual son libros preciosos, pero bastante largos, con alguna complicación, y eso hace que mucha gente odiara leer. A mí, digo, un libro que leí de adolescente que me fascinó, que fue de los que hizo que me ligara a la lectura, Ana Karenina. Un libro que me pudo haber frustrado, que me dejaron en secundario prepa, no recuerdo bien, Metamorfosis de Kafka. Pero me dejan leer Metamorfosis de Kafka y nadie me explica nada. Y es un libro, pues, bastante complicado. Entonces, de hecho, desde entonces, yo a Kafka no lo puedo leer. Bueno, ahora en las librerías de este nuevo siglo, encontramos, como ya mostramos, que son edificios completos y que hay secciones que no existían. Por ejemplo, la literatura juvenil, que es lo que más se vende actualmente. Vean todo el ofrecimiento que hay. Hay un área especializada para literatura juvenil. Cuando ya vimos todos los títulos de los años 80, que cuando mucho teníamos uno o dos libros que podrían catalogarse como literatura juvenil. Bueno, como les digo, todo esto es literatura juvenil. Todo esto son las ofertas más novedosas de literatura juvenil que hay, que de hecho están en la entrada de la librería. Aquí pueden ver todos los títulos que a todos nos gustan y que no debemos decir hay literatura juvenil solo para jóvenes. ¿Por qué los adultos no tan bien leer esto? A mí me encanta, ¿sí? Es un género que me gusta mucho leer. Y no solamente son estas dos islas, sino, a ver, vamos para acá, para que podamos ver. Todo este pasillo, ¿sí? Todo este pasillo es literatura juvenil, ¿sí? Ya por acá empezamos todo lo que es literatura fantástica, que tampoco existía el género, aunque en los 80s teníamos una Simov que estaba escribiendo la fundación. Pero el día de hoy hay muchos autores, muchos libros, muchos títulos de literatura fantástica. Y por acá tenemos todo lo que es la novela de terror, que también ha crecido mucho. Un género que ya existía desde antes, donde podemos encontrar a muchos clásicos, pero también propuestas modernas, como es la novela policíaca y de suspenso. Encontramos novedades como libros, por ejemplo, de... Por ejemplo, este libro, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que es una novela que ya tiene bastante tiempo, ¿sí? Entonces hay una oferta enorme en las nuevas librerías. Como les digo, ir a una librería actual es no nada más entrar y salir, sino puedes pasar toda una tarde. Por ejemplo, aquí en todo lo que es policíaca suspenso, encontramos a Dan Brown. ¿A quién no le gusta a Dan Brown? ¿Sí? Otra sección que también ha crecido mucho, comparado con la librería de los 80s, es la sección infantil. Por ejemplo, podemos encontrar toda esta área donde no suelo hay una oferta de libros. Hay unos libros preciosos y magníficos para niños, aquí con colorido, con imágenes que les atraen. Pero además, vean, toda la oferta que hay infantil, el área está decorada de tal manera que a los niños les atraiga. Y también hay juegos. Podemos encontrar aquí juegos didácticos. Por ejemplo, acá tenemos rompecabezas. Si nos regresamos un poco para acá, hay unos juguetes también para niños, ¿sí? Cosa que ya quedamos que antes no existía, no existía esta oferta. Esto hace que los niños tengan el interés para venir a las librerías y de cierta manera están fomentando el interés. Desgraciadamente hoy no encontramos, pero por ejemplo, en esta librería, los sábados, hay una actividad de cuentacuentos y vienen muchos niños con sus papás y con eso se les fomenta para que tengan amor a la lectura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, también hay una zona que antes sí existía, pero no era tan grande, que es todo lo relacionado con la literatura iberoamericana. Por ejemplo, todo esto es de autores iberoamericanos. Son propuestas, sobre todo esta parte de aquí, son propuestas nuevas de todo lo que se está escribiendo en Iberoamérica. Pero también tenemos todo el pasillo. Por este lado tenemos narrativa iberoamericana, todo este lado de acá. Y por acá tenemos más novela de terror. Tenemos a Iberoamérica y José de Martín. Por supuesto que no nos podría faltar The Walking Dead. O tenemos otros un poco más clásicos, como El Príncipe del Estad. Toda esta sección de aquí abajo. Stephen King. Que bueno, les he de confesar un pecado mío. Nunca he leído nada de Stephen King. Entonces, si por ahí me pueden dejar recomendaciones de por qué novela empezar, porque su oferta es bastante amplia de Stephen King. Y todo lo que resta de este pasillo es narrativa iberoamericana. Se le da énfasis a todo lo que es los autores iberoamericanos. Quedamos que en los 80 sí teníamos autores iberoamericanos, pero no había una sección que le diera tanta importancia como esta. Vamos a continuar. Vengan conmigo por acá. Por acá arriba, más escondidito para que los niños no lo encuentren. Tenemos la novela erótica. Literatura en otros idiomas, porque también es bueno leer en otros idiomas. Y consejo, lo que yo he visto, sobre todo aquí en México, es que muchas veces es más barato leer en inglés que leer en español. Entonces, consejo, porque hay veces que los títulos que están de moda llegan más económicos y los compran en inglés. Por acá, tenemos todo lo que es de bolsillo. que antes no había esta propuesta tampoco de libros de bolsillo, que son libros más prácticos para traer y además de más prácticos para traer en la bolsa, pues un poco más económicos. Y luego, todo este lado de aquí, nuevamente, es propuesta de literatura juvenil. Y literatura juvenil de este lado. Acá también literatura juvenil. No sería literatura juvenil si no existiera Cazadores de Sombras. Tenemos ciudad de papel, bajo la misma estrella, la secuencia de la reina roja. Otra característica que encontramos ahora con toda esta literatura juvenil que se hace ya en el siglo XXI, es que están muy en boga las sagas. Como pueden ver también, en las escaleras hay propuestas. Las propuestas en literatura universal, por ejemplo, La mujer en la ventana, que es un libro que tiene poco tiempo de publicado. Y por otro lado, nuevamente encontramos literatura juvenil. ¿Qué otras secciones podemos encontrar en las librerías del día de hoy? Sección de ofertas. En los 80's era raro encontrar una sección de ofertas o la sección de ofertas me hablaba de libros maltratados. En este caso son libros que no son recién editados, pero que pueden ser muy buena opción. Tenemos otras islas, por ejemplo, aquí nuevamente tenemos literatura juvenil, lo más vendido o lo más nuevo de literatura juvenil. Digo, este libro que tiene poco que salió y que todos estamos queriendo leer, no te calles, de Benito Taibo y nuestra querida Fahorosco y Javier Ruescas. Y otra sección que ha crecido mucho y que en los 80's no era tan importante o no se vendía tanto todo lo que es autoayuda. Me comentan aquí que es el segundo género que se vende más. Entonces aquí tenemos toda una isla de autoayuda. Además de todos los libros de este lado, también son de autoayuda. Acá otra isla de autoayuda. Aquí una de autoayuda, pero más bien de autoayuda financiera, más hacia cómo emprender, fomentada al emprendedurismo. Y por acá ya tenemos el área de novedades. Bueno, el área de novedades está aquí, que son libros que tienen menos de tres meses o tres meses cuando mucho de haberse publicado. Toda esa isla de este lado y del otro lado podemos ver novedades. Y también la isla de allá, al fondo, son novedades. Aquí nuevamente volvemos a encontrar literatura, pero es literatura universal, más bien enfocado hacia autores europeos. Antes no había esta división, antes simplemente encontrábamos todo lo que era literatura o novela junto. ¿Sí? Aquí también literatura universal. Novedades, novedades de autoayuda, novedades de literatura, cualquier tipo de novedades. otra isla de ofertas. Y si pasamos para acá, tenemos también una sección que no existía en las librerías de los 80. Jamás hubiéramos pensado en los 80 que una sección tuviera esto, que es la sección de curiosidades. Cosas relacionadas con, de alguna manera, con una librería. Por ejemplo, siempre que tomamos, que leemos, nos gusta tomar café. Entonces, oferta de tazas, algunos juegos, ¿sí? Por acá tenemos juegos. Por acá tenemos todo lo que es, por ejemplo, lámparas para poder leer, para poner los cables, separadores de libros, ¿sí? Y vengan por acá, por acá hay otra parte que quisiera enseñarles. Aquí tenemos otra vez, todo lo que son novedades, ¿sí? Menos de tres meses, separadores de libros, ¿sí? En los 80 sí hay ya separadores de libros, hasta de piel y demás, pero nunca esta propuesta, vean, hay de todo tipo de separador que ustedes quieran, ¿sí? Cuadernos, pequeños libros, revistas que están muy enfocadas a la literatura, algarabía, nuevamente, más separadores, para todos los gustos, sabores y colores, ¿sí? Y, en general, eso es lo que es una librería en el año 2008. ¡Gracias! 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 Las librerías actuales no solamente hacen labores de fomentar la lectura, son centros culturales. Aquí, en esta librería del sótano, en la ciudad de Puebla, en el área de Hueso Tritá, podemos encontrar que hay sesiones una vez a la semana de meditación. Los sábados, en la tarde, y los jueves, se invita a la gente que venga a meditar, ¿sí? Son actividades que no existían antes en las librerías de los años 80 y que ahora es bien común encontrarlos en este tipo de grandes librerías. No sé qué les guste más, si la librería que les presente de los años 80 o esta. Yo creo que hemos salido ganando todos los que amamos a la literatura. Además de las grandes editoriales, también hay muchas editoriales independientes. También ya tenemos los libros electrónicos, el famoso Amazon, donde podemos a la una de la mañana si queremos comprar un libro y empezarlo a leer. Hay quien le gusta el libro electrónico, hay quien no le gusta, pero ahí tenemos la oferta. Tenemos la difusión de libros, ya no solamente es en el círculo literario. ¿Por qué? Porque si tú entras a Twitter, las grandes editoriales tienen su medio donde te están avisando y te están platicando. Los mismos autores difunden sus libros en redes sociales. ¿Y qué más? Que bueno, los booktubers, ¿no? Donde gracias a ellos sabemos qué libros hay, qué libros son buenos, qué libros nos recomiendan, qué libros no nos recomiendan, de qué género ese libro, ¿sí? Y no solamente nos hablan de libros, sino una serie de actividades, los booktags, los retos, todo relacionado con la lectura, ¿sí? Entonces, con esta comparación, aunque yo sea generación que vivió en los 80, creo que los libros del 2018 ganan. Un mensaje para la gente de mi generación, no etiquetemos, no digamos, ¿por qué lectura juvenil son nada más vampiros? ¿Pues qué no leías a Drácula? Atrévanse a leer los libros juveniles, atrévanse a leer todos los géneros, también los jóvenes lean los clásicos, aunque si ustedes ven YouTube, hay muchos jóvenes, hay chiquitos, 16, 17 años que están leyendo los clásicos, ¿sí? Y eso, pues es muy bueno, más bien vamos a mezclar lo bueno de las dos generaciones. Bueno, nuevamente, nada más para terminar, creo que con todos estos cambios, los lectores, la literatura y los libros son los que hemos salido ganando. Nuevamente, otro mensaje para la gente de mi edad, vean a los booktubers, tienen recomendaciones buenísimas, se los juro, ¿sí? Chequen ahorita con el booktag de Bookcamp, Claysa, y vean todas las propuestas que hay. Nuevamente, gracias a Clau, gracias a Raisa por este reto, sé que no soy de los tributos, pero me fascinó entrar, tuve que romper paradigmas, tuve que hacer cosas nuevas, tuve que aprender, pero muchas gracias a ustedes y a todos los tributos porque gracias a todo lo que hicieron, aunque no lo crean, yo estoy saliéndome de la caja, estoy pensando fuera de la caja. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, por favor, sobre todo este video, compártelo con tus amigos, sobre todo si eres de mi generación, para que descubran todo lo nuevo que hay en el mundo de la lectura y nos vemos con una reseña nueva el próximo miércoles, por favor, no se te olvide darle click a la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Al final, te dejo mis redes sociales abajo por si me quieres seguir. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!